El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, quien desde el principio de la pandemia del COVID-19 rechazó las medidas de confinamiento y suspensiones de labores, lanzó este lunes una nueva provocación en las redes sociales cuando preguntó a sus amigos en cuarentena del Valle de Brado si se quedarán encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. Preguntas básicas, les pregunto a mis amigos de cuarentena. Quedarse encerrado hasta que haya vacuna o vacuna. Quedarse encerrado hasta que el gobierno les diga que pueden salir. O quedan encerrados hasta que un buen día se desapandejen y deciden salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. O hay algo que no veo o algo que se me escapa. Abri esos abrazos cariñosos, dice. Aquí lo puso. Aquí está. No, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de esto de lo que dice Salinas Pliego. Tú no tienes lo que tiene un obrero porque este güey tiene seguro privado. Si a él le llega a pasar algo, lo atiende rápido porque tiene dinero. Un pobre va al seguro social, va a las condiciones que tiene que ir en salud. Y no es que se desapendejen. Simplemente si existe una pandemia de riesgo. Y hay precauciones para que no se colapse el sistema de salud. Y tú si la quieres tomar, pues la toma. Si no se toman medidas, pues no se tomen. Pero yo ya estoy conociendo gente que está en el COVID. Hay dos del grupo que ya están en cuarentena del COVID. Yo yo ni siquiera creía mucho en eso. Pero hay dos personas que te vas a morir. Bueno, hay unos que se salvan. Hay otros que están en riesgo. Entonces este viejo lo que está diciendo a mí me vale madre si hay diabéticos, si hay gente enferma de de lo que sea. Vengan a trabajar y sigan produciendo para mí, cabrones, porque yo soy el amo. Yo soy el rico. El gobierno si te da precauciones vale madre. Yo soy el que te va a dar las precauciones. Produce más. Les hace plusvalía absoluta, relativa, es decir, extensiones de jornada de trabajo, disminución para que sigan produciendo, les paga una miseria, los tiene explotados, los humilla a los trabajadores, outsourcing de todo. Y el viejo sigue como mandamás. Dice, está preocupado por sus ventas. Está preocupado el viejo pendejo porque se cree dueño de México y él se cree el amo. Eso es lo que pasa con estos pinches empresarios, que estos son los pinches usureros, son las basuras que nos siguen controlando hasta la vida. Todos nos siguen controlando. Una cosa es que un obrero diga, bueno, no sean pendejes, compañeros, vamos a seguir trabajando porque si no nos vamos a comer. Está bien, esos tienen autoridad moral. Pero este viejo qué? Este viejo qué se atreve a llamar pendejos a la gente? Qué esas tonterías? Quién es Salinas viejo? Pichi miserable. Para que vean desde los orígenes de dónde saca el dinero el viejo. Por qué no se investiga? Cómo se adueñó de Tevi Azteca? No más. Es lo primero que yo le preguntaría por qué hijos de la chingada recibiste dinero de Raúl Salinas como préstamo del narcotráfico? Eso no lo hace un cabrón. A ver, pregúntele un paletero, un carpintero, un soldador. Si Raúl Salinas del narco te va a dar dinero como préstamo para adueñarte de una empresa. Te da pura madre, te da una torta. Si acaso este viejo es narco disfrazado de empresario. Es una copia de Televisa, es usurero, su pinche banco. Pa qué sirve? No más para hacerlo millonario. Todo lo que haga Salinas viejo es un robo legalizado y este cabrón, las feministas, esas babosas que hacen videos, no lo tocan, no le dicen nada. No dicen Salinas viejo es el causante de la desigualdad porque este chingado viejo no le quitamos todo. Para que ya no exista violencia en México y agarramos a los pichis ricos y les quitamos todas las empresas. ¿Por qué no dicen eso como solución? Porque son zarras las viejas, quieren leyes y artículos para disimular. Y viene el año que viene y la violencia sigue aumentando, sigue igual. Porque estos cabrones son los causantes de todo el desmadre económico. Eso está comprobado, hasta los griegos hablaban, Aristóteles, Platón, todo el que me nombres, existía la oligarquía, todo existían términos. Y ahora no sabe nadie cómo se originan los problemas de desigualdad y miseria y pobreza. Parece que la gente ahora es más pendeja que antes. No sabe nada. Y se la juegan de chingones. Dice, este Salinas Pliego es narcoempresario, dice. Sí, son narcos estos zarras. Son zarras, muchacha. Vamos a quitar este pinche Salinas Pliego. Mira, vamos a hablar sobre el tema. Esto de lo que salió sobre este operador. Vamos a poner la nota primero. Esta, a ver, vamos a ponerla esta. Es muy interesante este tema. Se lo chingaron los priistas. Yo sostengo que fueron los priistas. Muchos van a decir, no, pero ¿de dónde saca? Yo sostengo que fueron los priistas. Y si yo te digo que fueron los priistas, es porque son los priistas. Dice, atentan contra operador de peculado priista. A este, que era pieza clave en todo el desvío en Chihuahua y en otras partes. En Odebrecht también lo acusan. Mandó desviar millones que eran destinados a campaña. Se llama Alfonso Isaac Amboa Lozano. Fue funcionario de Hacienda en el sexenio pasado. Realizó desvíos millonarios a campañas del PRI. Fue titular de la unidad política y control presupuestario y brazo derecho de Videgaray. Bueno, fue una de las cinco víctimas que atentaron el jueves por la noche en su casa de descanso en el fraccionamiento Las Brisas Cuernavaca. Gamboa, este, vuelvo a repetir el nombre, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, aquí está. Que lo vean. Aquí la nota dice, Gamboa era investigado por el gobierno de Chihuahua, acusado de operar junto con el exsecretario Alejandro Gutiérrez, recursos federales para triangular las campañas del PRI en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Sonora. Está metido con ese Alejandro Gutiérrez y Beltrones. Después de que el gobierno pagó a empresas fantasmas para que triangulen los recursos del PRI, fue encabezado por Beltrones. Se me hace muy raro que de repente lo maten, lo asesinen, cuando ya estaban investigando a estos cabrones de corrupción. Es como para que no hablen y no se haga tanto alboroto. Es como dar de cuenta que el PRI está actuando como el narco. Que si, ay, mira, va a hablar y le van a encontrar más pruebas, mátalo a la chingada, chíngalo al pendejo ese. Como es Zarra, es de bajo perfil, lo pueden matar y nadie se va a acordar de él. Mientras no caiga Peña Nieto y de Garay y los cabrones como Beltrones, que ese cabrón ya ha sido narco toda su vida, pues no hay problema, porque se chinguen a estos cabrones, ellos dicen, cállalo, que no hable. Entonces fueron los PRIistas. Hay unos cabrones que están diciendo que es Andrés Manuel, no, no tiene sentido, porque Andrés Manuel lo va a matar. Al contrario, si lo quiere, los del gobierno quieren que este cabrón hable. Entonces, ¿quién era Alfonso Gamboa, dice, el funcionario vinculado con los del BIO del PRI que fue asesinado en Morelos? Las víctimas se encontraron en la zona del comedor cuando ocurrió el ataque. Alfonso se dedicó a esos mismos cercanos a Videgaray. Este es, mira, para que lo ubiquen. A este se lo chingaron. Los mismos PRIistas. ¿Quién va a querer matarlo? A ver. ¿Quién lo va a querer matar? Ni que fuera qué, hombre. Fue el mismo PRI el que se lo chingó. El mismo PRI sigue matando a los cabrones. Van a seguir matando a quien sea para evitar que caigan los grandes políticos. Porque estos son zarras, son chiquitos, son dinosaurios pequeñitos, muchachos. Entonces ya los matan y pues ya ellos dicen que qué va a pasar. La línea de investigación van a decir que fue un cabrón ahí aislado. Dice, las investigaciones en torno del caso señalan que el funcionario era el operador de dicha estrategia porque las autoridades de Chihuahua detectaron su participación en el desvío hasta 250 millones de pesos a favor de las campañas de César Duarte. Ahí está, mira, están metidos en todo. No, 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 están metidos en todo. Entonces, los fallecidos correspondían a tres hombres entre los que se encontraba Gamboa Lozano y dos mujeres. Un grupo de hombres armados, aquí dice, disparó contra cinco personas al fraccionamiento Las Brisas en Cuernavaca, Morelos. Así. El hecho, el hecho provocó que elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y Municipal se metieran. Hallaron el vehículo implicado en el clima, el mismo que fue asegurado. Hasta el momento no se han detenido algunos responsables. ¿Quién fue? Pues este viejo que ves aquí. César Duarte. Es uno. Es uno de los que fue. Otro es Peña Nieto. Sin duda fue Peña Nieto. Otro es Videgaray. Todos los cabrones priistas que están ahí. Aquí vamos a poner otra nota porque esto se habló y luego se va a querer, como ya no hablar tanto. Pues mira, aquí el Gamboa Lozano lo pone la declaración de Javier Corral. Dice, Gamboa Lozano, asesinado la semana pasada, tenía mucha información de la operación Zafiro. Javier Corral dice. Bueno, aquí es la declaración de Javier Corral. Dice, Gamboa, municipio de Téxico, ubicado en Morelos. Dar con los responsables materiales intelectuales de ejecución hoy cobra mucha relevancia porque Isaac Gamboa se trataba de una persona que tenía mucha información sobre la operación Zafiro. Pero, dijo Javier Corral, porque este viejo panista aparentemente los está investigando, la está jugando, ¿no? De darle al pueblo allá en Chihuahua justicia selectiva, no a los empresarios que dominan ahí. El viejo no se mete, es culón, no sirve. Se mete con los priistas porque ya sabe que son ratas y para jalar votos. Mira, estoy trabajando. Esa es la nueva estrategia de esos güeyes. Entonces, esta es la declaración del Corral, ¿no? Vamos a poner esto. Y aquí sale una nota de lo de Andrés Manuel. Bueno, el gobierno de López Obrador dice. En la cuarta T se sospecha que la ejecución del exfuncionario de Peña Nieto puede tener un nexo con el caso de Odebrecht. Y aquí dice. En el círculo primario del expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra convulsionado por la muerte del exfuncionario de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa. En las últimas horas se multiplicaba las especulaciones sobre el crimen de un tecnócrata que integraba el grupo compacto de Luis Bergaray, quien conoció gracias a Miguel Mesmacher. Un gobernador del PRI recordaba en la mañana de hoy viernes un mecanismo habitual de quien fuera el extitular de la unidad del control de presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Gamboa, Lozano le decía a los mandatarios estatales cuánto dinero tenían que transferir para la coparticipación federal y siempre remataba con la misma muletilla. O sea, esto es lo mejor que te va a ir. No busques a Luis por, a Luis por Bidegaray. Desde luego cuando yo me vaya, porque si lo haces ahí el presupuesto será todavía menor. Fíjate nomás cómo se manejaba. Miren, bueno, aquí dicen que a lo mejor estaba metido hasta lo de Odebrecht. Esto es una especulación, pero también pudiera ser. Pero hay algo que muchos no han investigado. Vamos a poner esto, mira. Santiago Nieto, esto me brincó la otra vez. Que ya tiene rato, ¿eh? Dice. Bueno, aquí, aquí, aquí la voy a poner. Resulta que esta nota me pasó como desapercibido, pero hay que revelar también. El exfiscal Santiago, bueno, Santiago Nieto, que es el de la inteligencia financiera. Fíjate la nota, 7 de febrero de 2019. Reveló el intento de soborno de Manuel Velasco, que ya tiene. Para que vean la basura que es este cabrón. Y muchos disqueobradoristas le dan la suave. Entonces, Santiago Nieto hizo un libro sin filas ni sobias. Memorias de un fiscal incómodo, un desagradable encuentro con Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, arrogante, ruin, ordinario, sin flor. Y para Cormo, al dorador del programa de televisión La Familia Peluche. Fíjate cómo lo describe. Y aquí habla, fíjate, en su libro, Santiago Nieto. En la casa del gobierno de Chiapas, para haber transmitido un promocional que hablara de las maravillas turísticas de Montebello, Palenque y otras madres, pero la familia Peluche, los gustos televisivos del gobernador, ya me estaban dando una idea de carácter simple, plano y limitado. Fíjate nomás el escúpido de esto. Esos son los políticos que tienen ahí. Velasco, ordinario, me recibió una pregunta inverosímil. ¿Sabes que tu jefa es mi amiga? Dice. Se refería al entonces titular Arely Gómez, quien duró poco más de un año en el cargo. Mi respuesta fue automática, sin titubeos, amable, dice Santiago Nieto, pero firme, sí gobernador. Al ver que no logró intimidarme, el mandatario arremetió. ¿Y sabes qué es mi tía? Mi respuesta fue idéntica. Cierta tensión se apoderó del momento, pero permanecí inamovible. Además, en la reunión estaba el delegado de la PGR en su tiempo, Porfirio Bello, el procurador estatal Raciel López Salazar, y el secretario de la FEPAD, quien narra en su libro los detalles del encuentro. ¿Qué quieres? Soltó al tanero metálico, pero el comentario graucón no hizo mella en mi ánimo. Nieto recuerda lo que les puso el gobernador. No habían pasado más de cinco minutos de mi explicación cuando Velasco me interrumpió de forma abrupta, sin preguntar. Fue contundentemente majadera, indigna de un cargo como el suyo. Está bien, dijo. ¿Cuánta lana quieres? El cuestionamiento fue grotesco y fuera de lugar. ¿Cuánto dinero quieres para sobornar a Santiago Nieto? Eso le dijo y lo dice Santiago Nieto. Entonces yo no sé cómo chingados pueden alabar a esta basura cuando salen fotos con López Obrador o con Monreal o yo no sé qué pendejadas ahí. Porque me van a decir, mira, hay fotos de este señor que hasta el Monreal lo pone como la gran chingonería. Hasta le han hecho el paro. Manuel Velasco. Nomás pones así. Luego, vean, el verde apoya a Ablo, no a Morena, decía, vean, todavía. Vamos a poner lo que es este señor, un corruptazo de lo peor. Vamos a poner la nota esta, vean. Para que ustedes vean, o sea. Dice, en su momento decía este basura, el verde apoya a Ablo, no a Morena. Respalda al presidente, no somos partidos de satélite, dice. No en todos los temas se votará en la mayoría. Míjate nomás. O sea, de repente le salió el Obradorista. Y luego, aquí, ves este corruptazo que quiso sobornar a Santiago Nieto, que debería estar en la cárcel, en un país de Estado de Derecho, porque es soborno. Y quién sabe a cuánto les ha dado soborno. Entonces, ponen esta foto, muchos. De que qué onda, pues, por qué se prestan a estas cosas y justifican la gente de López Obrador. Este tipo de, dice, encantado, Andrés Manuel López Obrador, encantado con Manu, el bebé de Anaí, Manuel Velasco. Y hay un chingo de fotos, no es una. Voy a poner unas 20 ahí. Esto no es fake news ni nada de esas madres. Entonces, este es un corruptazo. Es un corruptazo este, el Manuel Velasco. Es un corruptazo de lo peor. De lo peor que puede haber. Entonces, esto no se debe justificar. Más bien se debe de aplicar la ley. Es lo que se debe de hacer. Aplicar la ley a fondo. Porque aquí hasta se dan abracitos. Imagínate que tú ustedes con alguien de esta magnitud dando abracitos en conferencias de prensa, buscando alianzas. Cómo se hacía, mira. Ya no se habla de este tema. Pero esto, esto es corrupción. Lo que hace Manuel Velasco, ustedes creen que no ha dado sobornos a otros políticos. Es un corrupto. Ya sabemos cómo es, cómo se maneja. Entonces, hay que ser un poco objetivo en lo que representan estos políticos basura. Que lo dicen los mismos que están ahí como funcionarios. Lo que es Manuel Velasco, ¿no? Entonces, de vómito esas mamadas. Bueno, vamos a hacer eso. Mira, hay algo que quería hablar sobre el Tíbet o la película esta que causó, pues... Pues ahí la gente la ve pendeja que no sabe nada. Los gringos manipulan a su antojo. No porque lo veas en una película y ya es verdad. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué capacidad de ignorancia existe ahora, no? El Brad Pitt se presta a esta manipulación contra Mao Zedong. La película es la de mano izquierda. Y la realidad, cómo tenían los tibetanos Dalai Lama a siervos, esclavos, es la de la derecha. Tú lo puedes investigar. Esto no es un fake news ni nada de esas tonterías. Entonces, se presta a cómo era el Dalai Lama. Y cómo hacían estos pseudo-aristócratas que se basaban en el budismo y tenían una central tibetana con mucho poder. Pero en la película no te lo manejan así. Véanla si quieren. Y vean cómo satanizan a la revolución de Mao Zedong. Todo al revés. Esconden a los verdaderos opresores de esa cuestión, ¿no? Y hay mucha gente pendeja que agarra frases del Dalai Lama. Son tan imbéciles que no saben que ese viejo era un esclavista opresor. Tenía siervos. Y vamos a dar unos datos, mira. Vamos a dar unos datos para que ustedes vean lo que era. Entonces, esta bichipelícula es un asco. Es un asco del opión. Entonces, mira. Pero vamos a quitar eso. Y vamos a poner al Dalai Lama. Porque hay gente que no sabe ni quién es el Dalai Lama, ¿no? Llega al cinismo que no sabe ni quién es el Dalai Lama. Vamos a poner unas fotitos primero. Y luego ya hablamos de cómo el Dalai Lama es un empleado del imperio asesino. Véalo cómo está con los asesinos de George Bush para que le den dinero. Lava dinero como los mafiosos con los corruptos genocidas. Ahí le dan dinero para que le haga loco. Ahí está, ¿no? Ese viejo es una vergüenza, ese chingado viejo. No sirve para nada. Pero ahorita vamos a hablar de ese señor, mira. El Dalai Lama. Vamos a poner esta foto para que lo veas en grande. Y lo adores. Algunos lo van a adorar al viejo ese. El Dalai Lama, este chingado viejo. En realidad, lo que está haciendo es una manipulación enorme, ¿no? Yo puse un texto para que lo ubiquemos lo que significaba para el Tíbet. Porque eso, eso lo tenemos que discutir. No puedes tú estar alabando a gente que representa totalmente lo contrario. Oye, ¿en qué país se alaba a los cabrones que tienen esclavos? O sea, ¿en qué mundo vivimos? ¿En el de los pendejos? ¿Ahora no se sabe nada de nada o qué? O sea, ¿ahora qué es lo que prevalece en la sociedad? ¿Para qué sirve el Google? ¿Para qué sirve investigar? ¿Para que sean pendejos toda la vida? O sea, hay que preguntarse. Entonces, el Dalai Lama es un título que le dan como dirigente de esa pendejada central tibetana, esa babosada. Budismo tibetano. Se pone ahí y se viste como a la antigua para que crea que es pobrecito. Este viejo es un miserable, es lo que es. Entonces, el actual nombre, el verdadero nombre de este Dalai Lama se llama Tenzin Gatso, que ahorita tiene 84 años de edad y nació en 1935. Los lamas o Dalai Lama, o los lamas más bien, eran considerados como parte de la élite dentro del sistema feudal. No saben ahora qué sistema feudal. Ni siquiera saben qué es un sistema feudal. Tienen siervos, tienen esclavos, es una aristocracia. No te eleva un poquito el conocimiento para investigar qué es un sistema feudal. Que eso es una opresión. El sistema feudal es todavía peor que el capitalismo. O quién sabe, ahí se dan los dos hijos de la chingada. Pero en ese sí tienen esclavos amarrados y siervos trabajando a lo que ellos quieran. Si quieren, les pagan. Si quieren, los violan. Haz de cuenta que los hacen lo que ellos les da la gana. No sé qué hace que tener un sistema feudal es una culerada. Que estás pendejo o qué chingado. No tienes cabeza o qué. Entonces, eso es lo que está haciendo el Dalai Lama. Lo que hacía en el Tíbet. Aplaudan a los esclavos, a los que tienen esclavizado. Ese viejo, si le das el poder a nivel mundial, esclaviza a toda la población. Y el viejo huevón nomás está acaparando tierras. Y tuviera niños jugando con ellos para esclavizarlos. Juntas, qué chingón es el Dalai Lama, eh. Pueblo estúpido que helaba puros pinches opresores, hijos de su puta madre. Bueno, entonces este pinche viejo dirigió hasta el 1959. Porque estaba medio morro. Los usan como niños también. Y en el Tíbet tenían todas las tierras cultivables. Propiedades que les llamaban los señoriales. Que los siervos trabajaban para los señores feudales. Que eran los del Tíbet. O sea, los del Dalai Lama. Estos aristócratas. Entonces, eran propiedad de todo. Eran terratenientes. Ricos. Teocráticos millonarios. Las grandes cantidades de bienes y raíces pertenecían a los monasterios. Y amasaron grandes fortunas. Fíjate la farsa. Por eso es que están con los gringos. Porque es un sistema igual que el capitalismo. Por eso ese viejo puede estar con banqueros. Puede estar con líderes así. Entonces, ese viejo no sirve. Entonces, había un miembro. Fíjate nomás un dato. Un miembro del Consejo de Ministros del Dalai Lama. Poseía más de 4.000 kilómetros de tierra. Nomás uno de los que estaba ahí en el monasterio. Poseía más de 3.500 siervos. Un cabrón nomás. Aristócrata. Deja tú al Dalai Lama este. ¿Cuánto tendría? Miles. Casi todo el pinche pueblo que estaba ahí. Era siervo de él. En las propiedades de los monasterios. Se reclutaban hasta niños. Para que trabajaran como servidumbre. En trabajo doméstico. Toda su vida. Utilizaban a los niños. Para limpiar los monasterios. Fíjate que había explotación infantil. Imbécil. ¿Por qué no sale eso en la película? Yo pregunto. ¿Por qué no sale en la película de Brad Pitt? Que este Dalai Lama tenía esclavos. ¿Por qué no sale? Porque es un miserable pinche viejo. Ese Brad Pitt no sirve. Bueno. La población. La mayoría de la población rural. Eran siervos. Todos eran siervos. Que la diferencia de un esclavo a un siervo. Porque tenían esclavos y siervos. Es que el siervo era tratado un poco mejor. Pero viene siendo la misma chingadera. No tenían ni atención médica. Ni escolar. Eran unos. Eran. Querían una ignorancia. Y toda su vida tenían que trabajar. Sin goce de sueldo. Para el señor feudal. Dueño de la tierra o del monasterio. Fíjate nomás la esclavitud que tenían ahí. Les gustaría a ustedes trabajar sin goce de sueldo. Y nomás saber qué te da. Los Dalai Lama. O ese pinche viejo pendejo. O sea. Eso por qué no se dice pues. Otra observación. Que si hay que ver. Es que había siervas. Que le llamaban ellos bonitas. Que se las cogían. Y las tenían de sirvientas de casas. Y las utilizaban para su antojo sin derecho. Es decir. Ellos podían golpear. Violarlas. Masacrarlas. Y le tenían que pedir permiso. A esta aristocracia. Para poder ir a cualquier parte. Es decir. Si la pinche vieja quería salir. A pasearse. Ahí en el Tíbet. Sola. Porque estaba enfadada. De tanta opresión. Le tenían que pedir a los señores feudales. Y al monasterio. No tenían ni siquiera una libertad. Como tú la tienes. Pendejo. De que sales a la tienda. Qué pinche libertad puede haber ahí. Con ese viejo baboso. No había nada. Los terratenientes. Tenían autoridad. Legal. Para capturar. Aquellos que trataban de huir. Fíjate nomás. La estupidez. Entonces. El Dalai Lama. Y su poder en el Tíbet. Era tener esclavos. Mujeres que no tenían derecho. Violar a su antojo. Existía una clase de ricos. Que eran los de la administración central tibetana. Controlaban todo. Las grandes tierras. Pero el malo. Es Mao Zedong. Fíjate. Mao Zedong es el malo. Que cuando llega al poder. Le da derechos a los niños. Y a las mujeres. Para que estén en iguales condiciones. Que los hombres. Y no sean tratados. Como una miseria. Fíjate quién es el malo. Por eso decía mal con X. Si no estás prevenido. Ante los medios de comunicación. Los harás amar al opresor. Y odiar al oprimido. Eso decía. El mal con X. Pues esto es una manipulación barata. Esto es una pinche manipulación. Una ofensa a la inteligencia. Lo que hicieron. Entonces. Si ustedes ven aquí. Les voy a poner unas fotos. Cómo era la esclavitud. Para que ustedes puedan investigar. En el Tibete. Vean estos señores. Esclavos encadenados. Ahí están. ¿No los ves o qué? O te haces pendejo. Ahí están. Eran esclavos. Tenían miles de siervos y esclavos. Estos cabrones. Ahí están. Mira dos señores. Ya vi un chingo. Porque se tomaron fotos. Y luego. Acá. Esta era la aristocracia tibetana. Aristócrata privilegiado. Vean cómo vivían. Entonces. Claro. Que Mao Zedong. Liberó al Tibete. De la opresión. No al revés. No Mao Zedong. Era el opresor. Al revés. El Dalai Lama. Y su. Y su pichi. Élite aristocrata. Eran los opresores. Pero te manipulan. En la. En la película. Todo al revés. Fíjate. Qué. 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 Porque. Vas a ser útil. Para. El rico. Con los pinches documentales. Gringos. El Brad Pitt. Es una cagada de persona. Ese pendejo. Porque no. Se reveló. Cuando le dieron el guión. Él pudo haberse revelado. A ver. Por qué están haciendo este guión así. Yo no me puedo prestar. Esta farsa. Aquí hay que poner. Al Mao Zedong. Como un libertador. No. 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 Porque está la orden. Del de. Estados Unidos. A satanizar. La revolución china. y tú te alineas, pendejo, porque te vamos a dar un dineral, para que salgas en la pantalla, en Netflix, en cualquier estupidez, para que cambies la historia y como el pueblo es muy estúpido, no sabes lo que es un señor feudal no sabes lo que es aristocracia no sabes lo que es, nada no sabes, no va a investigar, es el pueblo más pendejo del mundo son los pueblos más estúpidos que existen entonces te van a manipular con lo que te avienten en una película entonces la gente dice, ah, pues si es cierto ese Mao Zedong, ve que culero era, y fíjate y Mao Zedong hacía leyes a favor de los niños y de las mujeres y del matrimonio, porque esos pinches tibetanos esa aristocracia agarraba niños y los prostituía los hacía como querían a las mujeres no las dejaban salir eran esclavas oye pues, que pinche pueblo tan estúpido, no, o sea con solo boblear el régimen del gobierno del Tíbet es todo lo que tienes que hacer no sabes goblear ahora no sabes goblear no sabes investigar no sabes ver más allá de lo que aparece en este video o que dice Brad Pizzi ha manifestado por amor por el feudo Dalai Lama dice que bárbaro unos opresores dice bueno ya no digamos por la democracia dice uno bueno, les mando un saludo camarada ya me voy les mando un abrazo hay una cosa que quería hablar no miren hay gente que está apoyando en el PayPay con mi correo y con la tarjeta todo esto de saldazo que están ustedes ahí creo que fue el Samarripa mandó para la bici o me mandó la bici yo no sé pero me están poniendo unas pinches trabas ahí que ya le mandé un correo es el que dice pongan likes infames bueno, ese cabrón yo digo que fue no sé si me mandó la bici o mandó algo pero está detenida esa chingadera yo no sé cómo le hizo el muchacho cabrón entonces yo le mandé un correo está retenida esta madre yo no le entiendo mucho yo nomás pongo el chingado correo ahí está ramel.ernesto85 y hagan lo que ustedes quieran como apoyo y la tarjeta saldazo ya ni me acordaba de esa madre ver los videos ya ni siquiera los ponía porque se me iba el rollo pero como este güey mandó hace como dos días pero no sé qué mandó si la bicicleta dónde chingó tengo que ir es estacionaria para que yo haga ejercicio de por si esta madre ya lo tengo más calote que la chingada entonces quería hacer como cardio pero yo estoy delgado hombre yo estoy delgado o sea que no voy a estar tonina y si estoy tonina así me deben de aceptar también no hay que ser tan materialista o superficial entonces les mando un saludo a todos pichicompas entonces Víctor Samarripa te mandé un correo ahí ojalá lo leas y hay otro hay otro cabrón ahí que me mandó unas cosas ahí Roberto Torres dice Brad P lo que le interesa es el billete pues sí pero no mames o sea a qué grado de manipulación no la chingues o sea todo al revés todo al revés está la historia y está bonita la película o sea está bonita la película en el sentido de que está ordenada te entretiene ves a los bichis del tíbet así pobrecitos mira y cuando llega el gobierno y les quita toda su religión y todas sus costumbres dicen ay no Mao Zedong era un culero no mira los pinches comunistas son los malos son los verdaderos opresores del pueblo no entonces no saben la verdadera historia investiguen el régimen político económico que tenían en el tíbet con los Dalai Lama no más investiguen es todo pongan la esclavitud siervos mujeres como estaba la situación ahí y van a ver que es otra realidad ay que resulta que el el Brad Pitt no vio nada de eso por favor hombre claro que lo ven pero les hacen el guión al pendejo le dicen haz esto y él pues ¿cuánto me van a pagar? te van a pagar buena lana tú préstate a la farsa hay que satanizar al comunismo ¿quieres hacerlo? o vamos con otro pinche actor porque le vamos a pagar lo mismo o hasta más pues no hay que meternos a esta chingadera ahí están los de Hollywood pa pa todo el pinche día metiéndote las ideas ahí lo que llamaba Antonio Gramsci la superestructura desde la mente te están controlando para que no seas comunista socialista te van metiendo la satanización y la gente pendeja luego te encuentras en la calle no pero es que son tiranos dictadores son los malos por estas películas porque te proyectan eso es al revés todo los libertadores son los comunistas y los opresores son los capitalistas y los que se prestan a estos sistemas basura te mando un saludo camarada dice ya puedes salir al parque Rafa en tu ciudad creo que ya está más normalizado no más que aquí hay un conflicto de contagios cifras que no cuadran muy bien mejor lean al mao y la guerra del opio en lugar de ver esas películas cutres o culeras bueno les mando un abrazo camarada saludos a todos los de sur y cuídense y y y